Mediante la actualización del predio catastral y modernización de sistemas, el Ayuntamiento de Altamira contempla disminuir índices de rezago de recaudación en este concepto, que mantiene principalmente empresas del sector industrial, así lo indicó el regidor presidente de la Comisión de Gobierno Inteligente en Tecnología de la Información, Quirino Cruz Morán. Sí, principalmente lo que nos permite a nosotros es las industrias, las industrias no nos dan la superficie de construcción, entonces se paga muy honorífico el costo, entonces ahorita ya tendríamos la magnitud de construcción que tiene, porque ellos no declaran si construyeron una segunda fase, una tercera fase, pues se quedaron a lo mejor con la primera, porque para ir a medir a una oficina, empresa, pues se tienen que sacar una serie de permisos y equipamiento para la persona que va a medir, no nomás va uno, tiene que ir como unos cinco o diez gentes, hay que medir superficie tanto de altura como de superficie en construcción, entonces es complicado, y con ese tipo de software nos permitiría a nosotros dimensionarlos y cobrarles lo justo. El regidor señaló que existe marcado retraso en este concepto, por lo que ya se trabaja en la generación de sistemas que permitan digitalizar procesos y requerimientos de pago a fin de incrementar la recaudación del municipio, considerando que mecanismos no afectarán el bocillo de la economía familiar. Tentativamente sería el corredor industrial, entonces eso sería lo complicado, hace diez años que se tomaron las mediciones y regularmente por ley debes de hacerlo cada cinco años, como lo hace el INEGI, entonces hay que actualizar, entonces estamos obsoletos, entonces eso nos va a permitir a nosotros generar ingreso por un rubro que amerita pagarlo, que estaba rezagado. Tentativamente se tiene un programa de trabajo de tres a seis meses, porque se tienen que sacarlo más pronto, posiblemente no lo vemos reflejado el cobro principal hasta el otro año, pero sí vamos a generar notificaciones para poder decirle que tiene un costo de actualización su predio, y te digo, no le vamos a pegar al público, a la economía popular, se va a ver programas de acción. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araíza. Gracias por ver el video.